Llega a Bucaramanga los más extremos y envoledores de Struthers Cars y el primer encuentro nacional de Enduro Cross 2012 este 10 de marzo 7 pm en la Plaza de Toros Señor de los Milagros junto a Sanfer Boletas almacenas éxito y tu boleta energía extrema no te lo puedes perder